Se reactiva el concurso para conjueces. Empieza la cuenta regresiva para conocer quiénes serán los nuevos conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia. Hay 79 postulantes. Cerrado el periodo de inscripción el 16 de febrero, los aspirantes pasan a la etapa de selección. Los equipos designados por la Dirección Nacional de Talento Humano serán quienes revisen las carpetas de los postulantes para evaluar si cumplen con los requisitos establecidos y calificar los méritos de cada candidato. Los méritos se calificarán sobre 100 puntos. Estos están distribuidos en 50 puntos por formación académica y 50 puntos por experiencia profesional. En total fueron 98 quienes iniciaron este proceso, pero 19 no culminaron su inscripción, quedando excluidos del concurso, informó el Consejo de la Judicatura. Los responsables de selección deberán presentar un informe final al Pleno de la Judicatura para que de este listado se designen a los 15 conjueces temporales, quienes a su vez pasan a formar parte del Banco de Elegibles de la Corte Nacional de Justicia. Para este proceso estaban habilitados a participar los jueces y juezas de las Cortes Provinciales y de los Tribunales Contenciosos Administrativos o Contencioso Tributario, con 10 años de experiencia como administradores de justicia de cualquier nivel. El rol de los conjueces temporales será el de asumir los despachos judiciales en ausencia de los jueces y conjueces titulares. El Consejo de la Judicatura tiene hasta el 28 de febrero para dar a conocer quiénes son los 15 seleccionados, esto mientras se elige a los 10 jueces nacionales así como a los conjueces titulares que requiere la institución. Somos La Defensa, defendemos la verdad con periodismo.